Rintalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, seccional Duarte, aclaró la situación que habían denunciado algunos abogados de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en lo referente a la entrada al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Al Colegio de Abogados, varios abogados vinieron a ponerle la denuncia que en la policía no les permitían el acceso para ellos ejercer libremente su profesión. A raíz de eso nosotros estuvimos por el cuartel y cuando estábamos entrando al cuartel también, a nosotros se nos paró y se nos estaba vedando el acceso al cuartel. Fruto de eso nosotros nos reunimos con el general y le exigimos que era lo que pasaba con los abogados, que no se estaba permitiendo que estos accesaran al cuartel de la policía. Él nos manifestó que él le había dado orden, no que no le permitieran el acceso, sino que no podían permanecer los abogados todo el día, que entendía él que habían abogados que estaban utilizando el cuartel de la policía como oficinas privadas. Entonces la orden fue que no permitieran que los abogados estuvieran ahí pernotando el día completo y las noches y nosotros entendimos esa razón, pero le manifestamos que los abogados tienen necesariamente que ir al cuartel porque en la policía es que se tienen a los clientes, a veces el abogado va en busca de clientes también cuando lo llaman y necesariamente tiene que ir a la policía. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.